¡Aplausos! En el que se queda, Jaro Martínez, Daniel Ollana, John Mosquera, Steven Lucumí, Bryan Angulo, El Meso de las Paridas, y Cristian Martínez Baja. ¡Viva la meta! ¡Viva el rojo! ¡Amén! ¡Aménñita! ¡Amén! ¡Amén Chat! ¡Amén! ¡Amén y cantois! ¡Amén ... ¡Viva ¡Gracias! 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 ¡Vamos Rojasos! ¡Viva América, Higüemadre! ¡Vamos Rojasos! ¡Vamos Rojasos! ¡Vamos Rojasos! ¡Vamos Rojasos! ¡Gracias! ¡Obra Lula! ¡Obra Lula! ¡Gracias!